Capítulo 67 El Reino En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Bendito sea aquel en cuyas manos está el reino y tiene el poder sobre todas las cosas. Él es quien creó la muerte y la vida para probarlos y distinguir quién obra mejor. Él es el Poderoso, el Perdonador. Él es quien creó siete cielos superpuestos. No verás ninguna imperfección en la creación del Misericordioso. Vuelve la vista y observa. ¿Acaso ves alguna falla? Luego vuelve la vista por segunda vez, buscando fallas en la creación. Y tu mirada volverá a ti cansada y derrotada. Embellecí el cielo de este mundo con astros luminosos, dispuestos para castigar a los demonios. Y tengo preparado para ellos un fuego abrasador. Para quienes no creen en su Señor, les tengo preparado el castigo del infierno. ¡Qué pésimo destino! Cuando sean arrojados en el infierno, oirán su fragor mientras hierve, a punto de estallar de furia. Cada vez que un grupo sea arrojado en él, sus guardianes les preguntarán. ¿Acaso no se les presentó un amonestador? Dirán. Sí, se nos presentó un amonestador. Pero lo desmentimos diciendo. Dios no ha revelado nada y estás en un gran error. Y agregarán. Si hubiéramos oído o reflexionado, no estaríamos ahora con los condenados al fuego. Entonces reconocerán sus pecados. Pero qué lejos están los condenados al fuego de la misericordia de Dios. En cambio, quienes fueron temerosos de su Señor en privado, cuando sólo Él los observa, serán perdonados y recibirán una gran recompensa. Es lo mismo que oculten sus pensamientos o que los divulguen. Él conoce bien lo que hay dentro de los corazones. ¿Acaso no lo va a saber, quien todo lo creó? Él es el sutil. El que está bien informado. Él es quien les ha facilitado la vida sobre la tierra. Recorran sus caminos y coman del sustento de Dios, que ante Él comparecerán. ¿Acaso tienen garantías de que quien está en el cielo no hará que la tierra los trague durante un terremoto? ¿O se sienten seguros de que quien está en el cielo no los azote con un viento fuerte? Sólo así tomarán en serio mi advertencia. Otros pueblos, en la antigüedad, también desmintieron a los mensajeros. Y qué terrible fue mi castigo en respuesta. ¿Acaso no contemplan a las aves en las alturas, desplegando y replegando sus alas? Sólo el Misericordioso las sostiene. Él ve todas las cosas. ¿Qué ejército los podría defender además del Misericordioso? Los que desmienten el mensaje son presa de una ilusión. ¿Quién los sustentará si Él retiene su sustento? Sin embargo, persisten en su insolencia y su arrogante rechazo. ¿Quién está mejor encaminado? ¿El que camina cabizbajo y tropezando o el que camina erguido por el sendero recto? Diles, Él es quien los creó y quien los agració con el oído, la vista y el intelecto. Sin embargo, qué poco agradecen. Diles, Él es quien hizo que se multiplicaran en la tierra y ante Él comparecerán. Los que desmienten el mensaje dicen desafiantes. ¿Cuándo se cumplirá esta amenaza sobre el día del juicio, si es que dicen la verdad? Diles, sólo Dios lo sabe. Yo no soy sino un amonestador. Pero cuando los que desmentían el mensaje vean que comienza el día del juicio, sus rostros estarán sombríos y se les dirá, Aquí tienen lo que pedían. Diles, si Dios me hiciera morir a mí y a los que me siguen, o si se apiadara de nosotros, eso no es lo que debería preocuparlos. Sino que lo que deberían preguntarse es, ¿Quién librará a los que niegan el mensaje del castigo doloroso que les espera? Diles, Él es el misericordioso. Creemos en Él y en Él depositamos nuestra confianza. Ya verán, el día del juicio, quién es el que está en un error evidente. Pregúntales, si el agua que tienen dejara de surgir, ¿quién fuera de Dios les podría proveer de agua pura? ¿Quién se espuma lo que viene? Sí, yo creo que es un error.